¿Qué tal queridas amigas? En esta ocasión vamos a preparar este delicioso pollito en adobo. Te dura varios días en el refri, lo puedes conservar por dos o tres días. Si es que haces tu comida para toda la semana, ya que por las especies y el vinagre que lleva, se puede conservar perfectamente bien y lo puedes acompañar con un delicioso arroz blanco, arroz rojo o con verduritas al vapor también. Empezamos. Empezamos con la preparación de nuestro pollito en adobo y lo primero que vamos a hacer es poner una cucharadita de sal y vamos a poner pimienta, aproximadamente media cucharadita. Ya si ves que le hace falta más, ya conforme vas revolviendo te vas dando cuenta que le hace falta más sal o más pimienta a tu pollito. Procura que le entre bien a todas tus piezas, perfectamente bien la sal y su pimienta. Y esto lo dejamos reposar unos diez minutitos a que se condimente bien tu pollito. Mientras está sazonándose nuestro pollito en la sal y pimienta, vamos a poner en una cacerolita aceite y una vez bien calientito vamos a poner a que selle bien nuestro pollito y ahí lo dejamos a fuego alto a freírse un poco. Una vez hemos terminado de freír nuestro pollito y sellarlo, nos va a quedar de esta manera, un poquito doradito y no muy cocido ya que se termina de cocer en el adobo. Aprovechando este aceitito donde cocimos nuestro pollo o donde freímos nuestro pollito, vamos a ponerlo a fuego guajito y ahí vamos a freír lo que son cinco piecitas, cinco piezas de chile guajillo. Recuerda que nada más vaso frito, no lo vayas a freír mucho ya que si se te llega a quemar el chile, se amarga tu salsita. Apenas si lo pasamos por el aceitito, estamos sofriendo cinco chilitos guajillos. Vamos a ocupar un poquito de agua caliente y en esa agüita caliente vamos a poner lo que son nuestros chilitos, a que terminen de hidratarse y estén suavecitos para cuando los vayamos a moler. Vamos a poner también lo que son dos chiles ancho y un chilito pasilla. Vamos a ponerlo esto a hidratar unos cinco minutitos y apagamos nuestra estufa. Vamos a poner en nuestra licuadora lo que es una cucharadita de aceite, aquí estoy ocupando aceite molido, una cucharadita. Vamos también a ocupar una pizquita de comino. Vamos a ocupar tomillo, una ramita de tomillo, lo que son dos clavitos de olor. Vamos a ocupar también lo que es una puntita de canela molida y lo que es igual una puntita de pimienta molida. Lo que es una cucharadita de régano, así. Y vamos a ocupar dos cucharaditas de jugo sazonador de carnes o jugo mayo. Vamos a ocupar lo que es media cucharadita de sal y aquí mismo vamos a poner lo que son nuestros chilitos que pusimos a hidratar. Todo esto lo llevamos a la licuadora. Una vez ya hemos molido nuestro chilito vamos a poner en nuestra estufita la ollita donde lo vamos a hacer nuestro adobito y vamos a ir poniendo nuestras piecitas de pollo. Bien las vamos acomodando. Una vez ya hayamos colocado todas nuestras piezas vamos a poner lo que es nuestro adobito. Tapamos y ponemos a cocer a fuego bajito aproximadamente durante unos 40 a 50 minutos. Que termine de cocer perfectamente nuestro pollito. Una vez ya está bien cocidito nuestro pollo nos va a quedar de esta manera. Lo puedes acompañar con un poquito de arroz o con verduras al vapor. Espero esta receta te guste. La lleves a cabo y la compartas con toda tu familia. Deseándote que disfrutes de buena salud en compañía de todos tus seres amados. Espero compartas este video. Le des dedito arriba. Un fuerte abrazo y que estés muy bien. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!